La directora del DIF municipal de Romita, Mónica Guadalupe Ramírez González, fue vinculada a proceso penal por presuntamente haber golpeado a una de sus empleadas del DIF. Esta información se dio a conocer este lunes 26 de febrero y la nota se torna interesante de cara a las próximas elecciones, pues es sabido que Mónica Ramírez, quien es de filiación priista, está contemplada para unirse al equipo del candidato a la presidencia municipal de Romita por el PRI, Jesús Granados Calderón, donde competiría por quedarse como regidora del ayuntamiento municipal. Sin embargo, ahora habrá que ver el desenlace del proceso legal que pesa sobre ella y si le permite continuar en la contienda. Cabe mencionar que, no obstante su reciente vinculación a proceso, lo cual está registrado en la carpeta de investigación 1P3723-551, la directora del DIF de Romita continúa en funciones y todavía este martes 27 de febrero fue posible verla acompañando al presidente municipal, Osvaldo Ponce Granados, en distintos eventos. Este martes 27 de febrero, intentamos entrevistar a la directora para obtener su versión de los hechos, pero al vernos llegar a las oficinas del DIF, decidió correr y ocultarse en el interior del edificio, de donde ya no salió por ningún motivo, y aunque intentamos pedir una audiencia con ella, nos dejaron esperando a las afueras del DIF. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.